Trump lanza fuertes amenazas si no gana las elecciones Durante el mitin organizado en Ohio el pasado sábado, el candidato a la presidencia Donald Trump sugirió que si llegara a perder las elecciones el próximo mes de noviembre, habrían fuertes consecuencias y sería un baño de sangre para el país. Mientras Trump prometía un arancel del 100% sobre los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos, el comentario salió a la luz. Y aunque no aclaró a qué se refería con esas palabras, varios miembros del Partido Republicano salieron en su defensa asegurando que con esa expresión se refería a la posible crisis económica que podría existir de no ser elegido. Ante estas declaraciones, Joe Biden y su equipo de campaña calificaron a Trump de perdedor y lo acusaron de querer repetir el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021. Donald Trump es un perdedor que fue derrotado por más de 7 millones de votos. Quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense le va a propinar otra derrota electoral este noviembre porque sigue rechazando su extremismo, su afición a la violencia y su sed de venganza, aseguró James Singer, portavoz de la campaña Biden-Harris. Sin embargo, estas no fueron las únicas palabras fuertes durante el discurso del candidato, pues también se refirió a los inmigrantes a quienes trató de criminales e incluso puso en duda que sean personas. No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto", expresó. Recordemos que Trump está imputado penalmente por haber intentado intervenir en los resultados electorales de hace cuatro años al no reconocer su derrota frente a Biden. Si te gustó este video dale like y síguenos.